Soy Yailin Sintrón y llevo más de 20 años en la industria del entretenimiento. Yo creo que lo más importante para que una mujer trabaje en esta industria tiene que primero tener la vocación, la pasión, el deseo de mantener una disciplina, un compromiso y prepararse en todas las áreas, porque esta industria te da la oportunidad de pasearte por tantas áreas en las que tú puedes ser de gran bendición para todo ese público que va a tener a bien de disfrutarte en esos momentos. Jamás pensé que iba a tener el privilegio de ser, de representar a la mujer puertorriqueña. Yo entiendo, como te dije, es un privilegio que las mujeres se identifiquen contigo, que se sientan representadas. Por eso cuido cada palabra, hasta la vestimenta, porque quiero que realmente todas se sientan identificadas y honradas con mi trabajo y el yo poderlas representar. Para que todas las mujeres se apoyen más, necesitamos levantar más nuestra autoestima, confiar en cada una de nosotras, respetarnos unas a las otras, entender que somos distintas, pero que juntas somos poderosas. Y yo creo que si logramos eso con respeto, con amor, vamos a romper muchas barreras que se han levantado entre nosotras. Como madre de dos universitarias, puedo decir que la clave entre nosotras ha sido la comunicación, el respeto y algo muy importante, saber pedir perdón cuando nos equivocamos. No solamente cuando tus hijos se equivoquen, sino como tú como madre, también pedir perdón. Eso fortalece los principios, los valores, la autoestima de nuestras hijas y de nuestros hijos.